En busca de coachufar en el empoderamiento de la mujer en la isla, el Grupo Galileos del Partido de la Revolución Democrática PRD puso en marcha su programa de talleres de capacitación para las mujeres carmelitas, con lo que dicen, contribuirán a una mejor equidad de género, además de generar oportunidades ocupacionales para mejorar la economía de las familias. En estos tiempos de crisis rompemos la barrera para accesar a la igualdad de oportunidad con suficiente capacitación y entrarle duro a lo laboral, económico y familiar. Y es que en Carmen, en las últimas semanas se han dado casos de violencia intrafamiliar en la que la mujer no solo es maltratada físicamente, sino psicológicamente, lo que es la hacer a una sociedad como la Carmelita, en la que la mujer es el principal motor generador de economía en las familias de escasos recursos. Hoy la mujer estamos catalogadas como personas de lucha y de trabajo. Necesitamos realizar un aumento sustantivo de la participación femenina de lo laboral, cultural y social y político para ser ejemplos de la motivación para más mujeres que hoy son maltratadas, dañadas psicológicamente. Desde los partidos políticos, el reto se antoja insalvable, pero la naturaleza de la mujer misma podría lograr el cambio que reduzca las dificultades de género. Tenemos que proponer un verdadero empoderamiento de las mujeres que nos permita ejercer la plenitud de nuestras posibilidades como motoras de crecimiento y desarrollo. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.